Esa guá no es una estrella y no tiene por qué estar ahí, ¿ves? Hace un zoom, hace un zoom a esa guá. Andrés, no te estoy guayando. Mira, un ovni acá, al lado. Esa guá no es una estrella y no tiene por qué estar ahí. Graba, 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 graba. ¿No? Voy a andar jugando con el brazo. Está desapareciendo, está desapareciendo vos. ¡Gracias! ¡Gracias!